Mi gobierno de aquí, Torchelí, a ver el ver Realmente moré frente a Mariano Yo me la paso pensando en ella Lo recuerdo de ayer en mi dos actas Dime si esta puesta pa' mi Oye no, que tengo que hacer pa' verla En calzón Este es el remake Gente me gustaría que se siente en la toneta Manos cierra los ojos y me imagino su culo y su pena Me acuerdo cuando estábamos por la hoja inquieta Que se lo pusiera, se ponía inquieta Una diabla está toda moja Las cosas que te haría se estuvieras acá Y voy a darle pa' yo se tiene otra traspasa Y me hace que usted la genera Cariñito conlle pa' 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 y toma pa' 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 y toma pa' 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 Castigala, toma, toma La noche está matona Tres, tres tragos y se pone juguetona Calladita en la casa en el par y se distorsiona Ese la llena del bara, han derribaer a los gigantes Uaahoh Tu Uasquita no le diga el corte Me saco la guaquellera Y yo soy el Jeo Porte Te repego a tu piel Y se para como resorte Ya invidemos pa' pa pa' 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 Fue la inspiración de todos mis coros y en estos momentos. Me gustaría que se siente en la corneta. Cuando cerro los ojos me imagino su culo y su teta. Me acuerdo cuando estábamos por la O en Queta. Que se lo pusiera se ponía inquieta. Una diabla llena de maldad. Juega con mi mente en noche y día y ahora no sé dónde está. Me gustaría que se ve que tú sí es la corneta. No me importa lo que digas la neta. Yo estoy pegado y eso a ti te reta. Vente de gira mami conmigo por todo el planeta. Como diabla se trepa escuchando prepa. Una malveca la mamá la reta. ¿Por qué cree que esta no va para la prepa? Se sienta encima de mis piernas, monta en la jipeta. Haceme cariño que me duele la cabeza. Se viene conmigo porque yo soy el demente. Tragaron los cachetes delante de la gente. Uy, se puso caliente. Quiere que te rapte como un delincuente. En la cama hacemos un pacto. No es de Illuminati pero soy tu diablo. Tú eres mi patico y yo soy tu Pablo. Él lo tiene corto, yo lo tengo largo, el demente. Hermano mío, ya era mi tesoro. La única que estuvo y de lo malo me sacó. Era la inspiración de todos mis coros. Y en estos momentos me gustaría que se siente la corneta. Y como Niki Tati yo quiero la combi completa. Aún recuerdo cuando estábamos volados inquieta. Que se lo pusiera se ponía inquieta. Una diabla llena de maldad. Juega con mi mente noche y día y ahora no sé dormir. Nunca he chupado zorra conchetumar el día que una hueona te saque la mano a la calle. Culeo, se va a hundir la tierra conchetumar. Hay maremoto, tsunami para ver estas hueas de, ¿cómo se llama? De estas hueas de remolinos conchetumar, huracanes, todo. Cuando una hueona te saque de la mano a la calle es porque vos soy feo. Es que no sé qué me pasa que me acuerdo de ti y se me paga la mea pichuola. Baby, love and felt so good and I died if ever could not like you, oh, me, oh, baby. A lo maldito fumándome un pito, acordándome de cuando te lo metí ya. Me salí de la calle y nos ando robando, dejé todo cuando conversé con la soledad. Te extraño que tiríte en tus piernas y a lo maldito fumándome un pito, en el carro escuchando la canción. Refugio de la policía y también de tu amor. A veces cuando la invito me dice Simón, carnala, agarra la onda. Que cuando te veo siento el deseo de que bailemos juntos reggaetón. En la disco banda suelta como Gavete, ven a sentarte en el film. Me gustaría que se sienta en la tacón. Yo sé que no me olvido de que todavía sigo siendo tu hombre. Yo lo conocí allá arriba en un party en la cone. Tienes la boquita chiquitita pero entera se la come. Y bajamos que a los lentes va por lentes. ¿Tú quieres amor o quieres? Te voy a hacer que mi cama te acueste, vuelte lo que cueste. Pon una mirada a la regente, la caliente. Quiere que yo la regente y puso oro con los delintes. Hey. De hecho por por tu nombre. En la carretera. A vos siento, sabes, ya soy un loco. Más vacío en los ojos, que en la cara te voy a tirar el moco. Oh, oh, oh. Ya. Hey, mi The Boy. Hey, yeah. Dímelo, si hay en Jimmy. Jose B. El Mb. Hey. Migo Crie. Jose B. El demente. Dímelo, Carla. La fama y el dinero. Ya, no. Yo no quiero que estamos bueno. No. Nápale. Sí, jajaja.